En muchos centros educativos y muchos centros sanitarios no tienen ni idea de que esta ley existe. Entonces, cuando una persona trans se dirige a su centro de salud para hacer el cambio de la tarjeta SIP, se encuentra con que las personas administrativas que deben realizarlo no tienen ni idea de cómo hacerlo y ni siquiera les han informado de cómo hacerlo. En los centros educativos nos encontramos con la misma situación. Que no se aplica en el currículum educativo la educación para la diversidad. De hecho, la ley dice que en el protocolo educativo se debe incluir la educación en diversidad de forma transversal, no solo en una charla o no solo en una asignatura en concreto, sino que en todo el currículum educativo se debe incluir, pero no se hace. Hay muchos centros en los que no se está aplicando. Claro, se aprueba la ley, pero no se toman medidas para que esa ley se difunda, se visibilice. ¿Por qué? Porque, resumidas cuentas, si se visibiliza esa ley, se visibilizan nuestros derechos. Entonces, podremos acceder sin ningún problema en el ámbito educativo. Los menores trans podrán ir al baño que se sientan más cómodos, podrán vestirse, según su expresión de género, como se sientan más cómodos, sin necesidad de que sus compañeros se burlen, tengan bullying. Y, por parte del profesorado, entenderán que están frente a una persona trans con la que tienen que tomar ciertas medidas a la hora de afrontar lo que es una clase o cualquier conflicto que se pueda derivar de esa transexualidad. Entonces, sí que es cierto que está la ley, quedó muy bien, se hizo la foto, se aprobó y se guardó en un cajón. Porque, como he dicho anteriormente, muchos centros educativos y muchos centros sanitarios no saben cómo aplicarla. Parece que la ley va mucho por delante de, a lo mejor, la sociedad, que también está bastante avanzada, pero no llegan los recursos que tienen que llegar a las administraciones públicas. Si los profesores, si los funcionarios, si los empleados de sanidad no conocen los protocolos que ya están aprobados, entonces a los pacientes o a los alumnos no les van a hacer mucho caso. Cualquier persona trans, incluso si es menor, no tiene por qué ir con el papel en la mano para decir esto es verdad o esto está aprobado. Debería llegar de arriba y conocer el protocolo de antemano. En el caso de la universidad, por ejemplo, que se aprobó el protocolo trans, sí le llegó a todos mis profesores una hoja, no sé exactamente lo que fue, que explicaba mi situación, explicaba cómo tenían que lidiar, no es la palabra, pero que enfrentarse a una persona trans en su clase, cambiar la lista o a qué se debía este cambio y cómo tenían que actuar si se daba algún caso de acoso o de comentarios vejativos al respecto. La ley está puesta, pero falta que se aplique con mayor actitud. Y en cuanto a lo que comprende el ámbito laboral, no hemos visto esfuerzos por parte de las administraciones en cuanto a fomentar el empleo de las personas trans o a darles a las empresas un pequeño porcentaje o un cupo para llenar. Porque en muchos casos sí estamos preparados, o quizá no por el bullying sufrido, por el acoso sufrido que nos ha hecho abandonar la educación, que esto también es otro tema, pero cuando se contrata a una persona trans muchas veces no es de cara al público. He conocido gente que sí la habían contratado, pero estaba de camarero y luego la pasaron a cocina, o estaba en cualquier ámbito de cara al público, pero de trans. Y después al hablar de ámbito laboral también se habla de educación, de que si estás sufriendo acoso, si estás sufriendo bullying, si conozco a muchos niños de menos de 16 años que tienen problemas de depresión y ansiedad por lo que sufren en el colegio, eso les va a llevar indudablemente a un abandono escolar temprano. Puede que acaben el instituto, puede que no empiecen la universidad, o sí, y cuando salgan de ahí, ¿qué van a encontrarse? Porque las personas trans mayores especialmente, que comprenden entre los 40 y 60 años, que no están aún en edad de jubilarse, no están encontrando nada de nada. No se han iniciado ningún tipo de proyecto de inserción laboral, ni por entidades públicas, ni por entidades privadas. Es que anteriormente lo he dicho, se aprobó, se hizo la foto y se guardó. Ahí está cogiendo polvo y no se ha hecho una difusión en todas las administraciones públicas para que se inicien proyectos para fomentar la inserción laboral. No hay proyectos de formación, no hay, como ha dicho Ángel, incentivos a las empresas, porque todo eso lo recoge la ley. Incentivos a las empresas para que contraten a personas trans, porque la educación es la base de todo. Llegar a niveles universitarios es muy importante, pero también hay personas que por H o por B no pueden llegar a esos niveles universitarios, pero pueden acceder a un supermercado perfectamente a trabajar, pueden trabajar en un restaurante, y no lo están haciendo. Por ejemplo, aquí en la ciudad de Alicante son muy pocas las personas trans que podemos ver en cafeterías, en supermercados, en cualquier tipo de trabajo. ¿Y por qué? Porque no se ha hecho una promoción de este tipo de personas capaces para ejercer ese tipo de trabajos. Y nos encontramos también con la realidad de que hay muchas personas tituladas que tampoco tienen trabajo y están en las listas del paro. Entonces, claro, debemos hacer una reflexión como sociedad y también una reflexión entre todos los partidos políticos que firmaron esta ley, porque realmente no se está llevando a cabo. Normalmente las personas trans conocen su situación o llegan a aceptar ser quienes son, aunque tuvieran dudas desde pequeños, en una edad bastante ya avanzada, adolescencia tardía o incluso edad adulta con 30 o 50 años. Si se conoce esta situación desde mucho antes y se hace una educación transversal que comprenda todos los ámbitos de una persona, de lo que puede llegar a ser, sí habría ayudado bastante. Y en el caso de una persona menor de edad que está en el colegio y que es trans, que tenga en sus manos un protocolo que le permita desarrollarse como es, que no se burlen de él o ella por vestir de X forma o por tener un nombre distinto al que le pusieron sus padres, pues ayudaría mucho. No solo ayudaría mucho, sino que es algo básico. Que un niño pueda ir al baño al que tiene que ir, que un niño pueda ser llamado como tiene que ser llamado, son cosas muy básicas que creo que estos centros que recurren al protocolo trans no están entendiendo o creo que en este caso no quieren entender. Porque ya sabemos como la iglesia siempre va un poco por detrás y muchas veces la información la tienen ahí, pero no quieren aceptarlo con sus idearios. Si los centros, si este tipo de centros católicos tienen un ideario que no está de acuerdo con el protocolo, tienen que tener claro que van a estar incumpliendo la ley y que eso no puede estar ocurriendo. Es que además, poder decir que eres trans en edades tempranas para tu propio desarrollo psicológico, personal, físico, es súper importante, súper importante, porque claro, te vas a poder ir desarrollando como la persona que tú eres, y vas a encontrar trabas, pero si nos encontramos con este tipo de centros, de partidos conservadores, que quieren volver a encerrarnos, realmente están yendo en contra de un derecho básico además, un derecho que es un derecho humano, de poder ser quien tú eres con toda libertad. Y los medios de comunicación nos tienen que dejar entrar, porque claro, sí que ahora mismo se están haciendo series, sobre todo americanas, que están incluyendo a personas trans, en su mayoría mujeres, hombres todavía estamos ahí, que cuesta. Hay algunas películas, sí que en algunas películas se están usando a personas cis para interpretar a personas trans, y bueno, pues estamos ahí en la lucha para que se nos incluya, porque hay muchísimas actrices, muchísimos actores trans que podemos bordar esos papeles, más que nada porque es nuestra propia realidad. Y está claro que un actor tiene que hacer de actor y puede hacer cualquier papel, igual que yo puedo hacer de una mujer cis en un futuro, como hacen Antonia San Juan aquí en España, o otras actrices, pero claro, somos más las que estamos y los que estamos aquí. El papel que tienen los medios de comunicación al final es mostrar una parte de la sociedad que ya existe y que siempre ha existido, y esto lo podemos poner en contexto en cualquier otro tipo de colectivo o no colectivo, simplemente un grupo de personas. Igual que estamos hablando ahora de nosotros, de personas trans, podemos hablar de personas con diversidad funcional, personas gordas, que no es que estemos excluidos de la sociedad, es que nos excluyen y no nos muestran ningún tipo de programa cultural o no cultural, simplemente las noticias. Y no solo eso nos afecta a nosotros mismos, sino que afecta a todo nuestro alrededor, si las personas que no nos apoyan, o incluso las que nos apoyan, no nos ven reflejados en ningún contexto, no van a saber cómo tienen que actuar, no van a saber que existimos, a lo mejor cuando tú a un niño le... Esto pasa igual que cuando se protagoniza... Bueno, ahora se están escribiendo más personajes femeninos protagonistas, personajes fuertes y mujeres que se valen por ellas mismas y si eso lo ve un niño, también sabrá que existen ese tipo de mujeres, que no siempre él va a ser el protagonista y que puede admirarlas. Y eso pasa lo mismo con todos los ámbitos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!